El segundo bloque de Punta East Night y ahora vamos a ver parte de las cosas que van a suceder en esta temporada 2019 acá en Punta del Este y hablamos con uno de los protagonistas que siempre siempre da que hablar en el verano estamos hablando del gran productor Juan Herrera Muchísima prensa y me pone muy contento de poder decirles a ustedes de que vengan a pasar a este lugar a Punta Salinas un lugar espectacular para mí uno de los lugares con la carta más linda y más rica de Punta del Este de verdad y que labura todo el año y bueno, muy contento de que hayan confiado en mí un lugar para poder presentar los eventos que vamos a hacer durante la temporada que son muchos y muy jugosos Aquí en Punta de Salinas lo que pueden disfrutar, primero que nada es de una atención muy cálida un servicio con el cual Fernando nos hemos enfocado desde, estamos recumbiendo un año y un mes este, eso es lo principal, el servicio y la calidad de la comida muy buena calidad de carne, ojo de bife, french rat de cordero la pesca es muy buena, pesca es muy difícil, trabajar, normalmente trabajo mucha pesca fresca mariscos, muy buenos, pulpo español, espectacular es un restaurante muy completo que tiene mariscos, pescados, ensaladas, pasta hay unos muy buenos romanitos que fueron difícil de conseguir pero se recomiendan al 100% romanitos al tomato, fantástico La 36 edición de la cena de famosos, para lo que no saben la hacemos en invierno en Montevideo y en verano en Punta del Este, en el centro de convenciones, ahí en la de la familia Bulafia el centro de convenciones Punta del Este, 36 millones de la cena de famosos con varios grupos, virus presente, varios shows internacionales varios famosos, varias personalidades, varias sorpresas para más de 500 invitados, eso es el 8 y después nos vamos al 16, para los 20 años de la ODA Chestañari que estuvimos haciendo en Montevideo, bueno que quiere agazajar a toda la gente de Punta Esteña y invitados extranjeros y tenemos una exposición de cuadros de artistas plásticos de la región y cerramos la temporada con un volato fuerte el volato fuerte es la cena de famosos, pero un invento que es la noche gitana Opa, ¿de qué cuenta la noche gitana? Si vos te dicen casamiento gitanos, ¿cuántos días dura? Cuatro o cinco días, no termina más ¿Qué quiere diciendo? ¿Puedo ir a arrancar? ¿Arrancó ya y es el 26 de enero? No, la verdad que va a ser muy divertido con una puesta en escena una decoración, shows, música, cantantes extranjeros una comida espectacular, tarotistas, muy divertido una fiesta temática y la verdad que va a ser fuera de serie que bueno, ya se van a enterar y van a poder comunicar a la audiencia y por supuesto contarles lo que va a ser esta noche gitana Yo estoy en mi casa de Laguna del Sauces, en el paraíso y no sé, es la primera vez que vengo al centro así que no, tuve ya una misa limpia todos los veranos son distintos y a lo mejor no vendrá mucha gente, mejor porque la gente que vino el año pasado eran traían la comida en el auto estaban los dos meses comiendo la misma comida que habían traído se habían preparado la vianda y la habían traído en el auto sí por eso, yo creo que va a ser una temporada lindísima la verdad que muy contento de esta temporada tratar de hacer el migrante de arena para que sea lo mejor posible ahora nos vamos al puerto dos puertos, el de Punta del Este y el de Piriápolis porque inauguraron Amarras y la verdad que hizo una tarde genial con una inversión de 27 millones de dólares el puerto de Punta del Este y Piriápolis reciben la temporada con una importante obra en su infraestructura lo vemos la reconstrucción de las marinas 1 y 2 que tenían los pórticos deteriorados y las pasarelas con problemas bueno, han quedado a nuevo también los accesos a las marinas 3 y 4 y más lugar en la esplanada para buques y las mejoras en la estructura del Travel Lift que es la maquinaria que permite subir y bajar los barcos ¿Qué inversión? la inversión de este año en esta obra es del orden de los 7 millones de dólares si se le suman también unos arreglos en las oficinas, baños y otros locales y bueno, le van a dar más seguridad al tema de las amarras y la facilidad de llegar a los muelles y más capacidad en la esplanada Bueno, qué lindas imágenes y qué linda tarde para una inauguración del puerto como estuvimos viendo aquí a través de Punta Snight es momento de hacer la pausa ya regresamos